Bueno, esta jornada es una colaboración directamente del Ministerio de Salud con nuestra unidad para poder llevar a todos los pacientes de enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión, enfermedad renal, un apoyo a la salud visual para prevenir futuras enfermedades o futuras complicaciones de estas enfermedades ya dichas. Encontramos, como pueden ver, tenemos examen visual, tenemos entrega de lentes, en la parte de atrás tenemos toma de presión por cualquier paciente que podamos también detectar, que sea solamente diabético o pueda presentar hipertensión arterial, detectarlo en este momento también. Gracias por ver el video.